¡Hola a todas! Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo un tutorial que me pidieron tanto después de que vieron la reseña de esta base. Entonces voy a recrear ese mismo look usando los mismos productos que usé ese día. Y voy a empezar mi look con esta prebase de Makeup Forever. Es la Step 1 Face Mattifying Primer. Y la razón que estoy usando esta prebase para un maquillaje radiante es porque yo tengo la piel grasa. Pero si no tienes la piel grasa, puedes usar cualquier prebase o te puedes saltar el prebase si quieres. Y voy a concentrar esta prebase en la área T de la cara. Es donde me pongo más brillosa. Y con esta prebase quieres trabajar, como masajearla bastante bien. Se va a sentir como un poco pegajosa. Así es cuando sabes que ya está bien la prebase. Para mi base voy a usar esta L'Oreal. Es la True Match Lumi Cushion que tengo una reseña en este canal. Y voy a aplicarla con esta brocha de Real Techniques. Es la Buffing Brush. Como les expliqué en mi reseña, me gusta usar esta brocha para aplicar la base Cushion. Porque siento como que me da un efecto más Air Brush. No se ven los poros. Y me dura más la base cuando hago así. Ahora que ya nos vemos bastante pálida, voy a agarrar mi corrector y voy a usar mi corrector favorito que es el Maybelline Fit Me. Tengo aquí Fair y Light. Voy a usar una combinación de estos dos colores. Y voy a usar una combinación de estos dos colores. de Hourglass. Es el Ambient Lighting Powder en Diffused Light. Que es un polvo amarillo. Y ya sé, es un polvo bastante caro para estar usando de abajo de los ojos. Pero me gustó bastante. Y como tiene ese tono medio amarillo, ilumina muy bien la área de los ojos. Para sellar el resto de mi cara voy a usar este polvo de Rimmel. Es el Stay Matte. Si tiene la piel seca o normal. No usaría algo tan mate como este. Pero yo como tengo piel grasa lo tengo que usar. Si no me voy a ver muy muy brillosa. Entonces solamente voy a aplicar una capa muy ligera por toda mi cara. Para rubor voy a usar este rubor de Hourglass. Es el Ambient Lighting Blush en Dim Infusion. Que es un color como durazno muy clarito. Este es el rubor que he estado usando bastante el mes de enero. Me encanta el color. Ahora voy a agarrar este polvo de Hourglass otra vez en Diffuse Light. Con la misma brocha de Real Techniques. Y lo voy a usar como un iluminador muy muy natural. Pero de todas maneras se va a ver poquito. No es tan dramático como tipo el de Becca. Entonces voy a usarlo como iluminador. Lo primero que voy a hacer para los ojos es usar una prebase. Y voy a usar esta de NARS que es mi prebase favorita. Para este tutorial voy a usar dos sombras de L'Oreal de la colección Colorish. Tengo una reseña en este canal. Les voy a dejar el video abajo en la caja de información y también en este video. Y estas dos sombras. Esta es Pano Chocolat y esta es Quartz Fumé. Voy a empezar aplicando Pano Chocolat la mitad de mi párpado móvil. Y ahora voy a usar la sombra más oscura que es la Quartz Fumé con la misma brocha. La puedes usar tus dedos si quieres. Y la voy a aplicar a la otra mitad de mis ojos. Ahora voy a aplicar este delineador negro de Marc Jacobs en la línea del agua superior sin picarme los ojos. Se ve bien raro esto pero te da como más definición en las pestañas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mis cejas voy a usar este producto de Glossier se llama Boy Brow. Ya saben que me encanta este producto. Es mi producto para las cejas favorito. ¡Me encanta! Y para terminar voy a empezar usando este producto de Glossier. Este delineador para los labios de Jordana se llama Easy Liner for Lips. El color es Baby Berry. Y voy a desreinar mis labios con este labial de MAC que se llama Plum Full. ¡Gracias! 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 Y eso fue todo para este maquillaje muy simple y radiante. Este look se me hace algo muy bonito como para el día de San Valentín porque se ve bonito pero no como que estás tratando mucho. Entonces me gustó esto para el día de San Valentín. Si vas a salir con tu novio o tu novia o con tus amigas lo que sea se va a hacer algo bastante bonito para ese día. Yo no lo celebro pero yo sé que hay muchas personas que sí entonces ya tienen una opción para el día de San Valentín. Entonces espero que disfrutaron este maquillaje. Déjenme saber abajo en los comentarios si quieren más tutoriales y cuáles tutoriales quieren ver. Me encantaría hacer más. Y las veré muy pronto en mi siguiente video si eres nuevo en este canal. Tengo el tiempo para suscribirte picándole acá arriba y las veré muy pronto en mi siguiente video. ¡Bye! A esta. Y la última brocha para la cara que me gusta es esta que es completamente chata. Esta tiene un poquito más como flexibilidad las fibras. Entonces no tiene muchísimas fibras. ¡Es la última brocha para la cara que me gusta!